Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es Shattered Heaven Que querría decir algo así como refugio roto, refugio resquebrajado Es un juego de Arkham Games, que supongo que se pronunciará Arkham Games Y aunque parezca un juego de acción o de miedo o algo así Enseguida veremos que no lo es en realidad Tiene unas ilustraciones como las del título bastante chulas, bastante molonas Y vamos a poner el juego sin más, voy a continuar, he pasado el tutorial simplemente y estoy aquí Vaya, no quería empezar aquí, pensé que no iba a empezar aquí, pero da igual Supongo que no grabé donde había pensado que había grabado Básicamente, vale, no quiero salir de este nivel sin completarlo Puedo contar la historia aquí Básicamente el juego trata sobre una especie de apocalipsis zombie, digamos Solo que no son exactamente zombies Digamos que todos los seres vivos o todas las criaturas se vuelven dispuestas a matar a todo el mundo Se convierten en monstruos, zombies o lo que sea Parece haber cosas sobrenaturales también Y está esta pareja de matrimonio con una... que tienen incluso una hija Han pasado nueve años encerrados en su granja, digamos Refugiados del mundo y han tenido una hija que tiene cuatro años Y un día salvan a un niño que pasa al lado y eso les descuadra todo su perfecto refugio De ahí el nombre del juego Y se ven expuestos Y tienen que ir a... Ahora mismo están buscando al niño que rescataron y a su hija que se han perdido Pero tiene cuatro años Así que la cosa pinta muy mal Y como veis el aspecto es muy diferente de lo que parecía Viendo la portada Viendo la pantalla de título Por ejemplo, estamos aquí en... Bueno, como os digo, acabo de pasar el tutorial en el que manejábamos a los niños Y ahora estamos buscando a los niños Y la cosa es que hay varios niveles, por ejemplo, en el que he empezado Es una especie de mundo grande por el que tienes que moverte explorando Pero hay varios niveles en los que al parecer hay objetivos No sé qué se conseguirá Creo que se consigue dinero y se consiguen puntos que deben servir para algo Y el objetivo de este nivel es básicamente hacer que los zombies A los que llaman Grace, por cierto Atraerlos hasta estas minas que hay por aquí Aquí hay un hacha, pero ya lo tengo ¿Qué pasa si lo cojo? No puedo cogerlo básicamente Vale, pues vamos a buscar a los zombies A los que hay que atraer a esas minas Cuando de un objeto salen estos brillos, no sé qué quiere decir Vale, los zombies básicamente son débiles al hierro Pero no al acero, del cual está hecho este hacha por algún motivo Así que no podemos hacerles gran cosa Mirad este que ha animado, como intenta llegar hasta nosotros Y sí, vamos a intentar Oh, también puedo romper esto Vamos a intentar hacer algo No estoy seguro de que vaya a poder Pero ya que he empezado aquí, pues voy a intentarlo por lo menos Puedo abrir esto Y como veis, la verdad es que el aspecto gráfico parece un poco Recuerda un poco a los juegos hechos por RPG Maker Digamos Vamos a ver, vaya Uno esperaría que hubiese onda expansiva Pero no la hay Así que vamos a ponernos aquí Y a ver si hay suerte Vale, ahí cae otro Y vámonos, porque no podemos matarle Os recuerdo que esto es un nivel Es... Un... Oh, puedo Vale Vamos a ver si le atraemos hasta aquí Es una especie de minijuego Bueno, no un minijuego Es como una prueba Un nivel que hay dentro del propio juego Bien Eso ha ido mejor de lo que esperaba Vamos a romper el piano Porque... Me apetece Aquí habrá... Vale, había algo Que no sé lo que era Y ahora abrimos la puerta Ah, está cerrada O sea, que tenía que romper esa ventana No pasa nada Eh... Sirve para algo romper todas estas cosas No lo sé Pero vamos a romper aquí Es muy probable que muera No tengo mucha idea de lo que tengo que hacer ahora mismo Vale, aquí hay dinero Supongo que ese conejo no quiere matarnos Es lo único que he visto que no quiere matarnos hasta ahora Y sí, decía Como veis parece... El aspecto gráfico es muy simple Recuerda algo hecho incluso con RPG Maker Y... Vale, ¿cómo puedo hacer que venga hasta aquí el... El zombie Que viene, por cierto? Vale Supongo que no puedo hacer que venga hasta aquí Pero sí puedo hacer que venga hasta aquí ¿Puede ser? Oh, oh Va a ser que no Vale, eso está mejor Y... Eh... Bien Bien Nos lo hemos pasado ¡Oh, Dios! Una culebra ¿Puedo matarla con el hacha? No puedo matarla con el hacha Vale Ven hasta aquí, culebra ¿Qué tal si vienes? Voy a morir ¿Verdad? A manos de la culebra Eh... A manos de la serpiente Pues... Vamos a ver si... En realidad está completo el nivel Solo tengo que escapar Así que... Vale, puedo llevarme esto Y... Para escapar Tengo que volver Oh, vaya Y pasar al lado de la culebra Ah, genial Oh, eh No he muerto No he muerto Así que... Podemos hacerlo Me he lanzado contra una mina Vale Y la verdad es que llevo un rato jugando Y no tengo mucha idea de lo que... Estoy haciendo O por qué lo estoy haciendo Sé que estoy buscando a las... A los niños Pero... Pasan cosas raras Eh... No estoy muy seguro de lo que es este mundo Hay... Hay carteles Sobre los niveles que te vas encontrando Este nivel ha sido completado Vale Y básicamente hay esta especie de cucarachas Por todas partes Todo está para... Todo te hace daño Así que... Vamos a... Vamos a ir hacia abajo Y a ver qué encontramos Porque básicamente es así Eh... Con lo cual Como veis No tiene nada que ver con Forsaken Home Eh... ¿De qué va este nivel? Vamos... Vamos a entrar Y veremos lo que hay Hogar olvidado Oh... Si no me equivoco Es el... Es la granja principal Vale... Eh... Es la granja donde vivían los protagonistas Que ha sido tomada por... Por los Greys Por los zombies Y... Básicamente... He vuelto sin querer No me... No me daba cuenta De lo que... De lo que estaba haciendo Así que... Vamos... Hacia abajo En su lugar Voy a bajar Y ver qué me encuentro Hay varios edificios Y sí, como decía Eh... La ambientación Vale Hay portales también Hay temas mágicos Perdidos En la salvaje Este nivel no ha sido completado Podemos entrar Y ver qué pasa En realidad No estoy muy seguro De lo que debería hacer O si debería Si debo Ah, vale He perdido mis ítems Por pasar por el portal Y cuando vuelva Eh... Los tendré Como veis Es un poco... Vale No me encontraba en la pantalla Por un momento Me he confundido Con uno de los zombies Eh... Tengo que dejar Así Hay unos objetos Que son unos pinchos Que son de hierro Y... Vale Puedo suicidarme Básicamente si me atasco O sea que es una especie de puzzle En eso consiste en realidad El juego Es como si fuera Un juego de puzzles Digamos Vale Van a venir a por mí Así que... Ah, está cerrada Tengo que encontrar algo Con lo que echarla abajo Como me han quitado los ítems No puedo Así que como veis Es eso Simplemente es una especie De juego de puzzles Vale Voy a dejar ese ahí Y eso ha matado a ese zombie Eh... O a ese grey Y me estoy Atascando como un tonto Así que Vamos a ver Si podemos hacer otra cosa Quizá Voy hacia abajo Que es lo que Debo esperar por aquí No sé Estoy seguro En realidad creo que Consiste en Que consiste en matar A todos Los Enemigos Pero O a todos los greys Al menos Oh, genial Vale, que tal si Pruebo otro nivel Parece que Eh... Quizá todavía no sepa Suficiente como para jugar A ese O quizá simplemente sea muy malo La verdad es que No entiendo O sea El juego pretende contar una historia Y de hecho Eh... Dice que se pueden tomar Decisiones No puedo entrar aquí Que se pueden tomar decisiones Y demás Sobre la historia Esto rojo que acabo de coger Es para recuperar vida Con lo cual me habría venido bien antes Hay dinero allí Pero supongo que no llegaré Ese intento Rodear No Efectivamente Ha sido Perder el tiempo Eh... Decía que el juego Pretende contar una historia Y dice que se pueden tomar decisiones Con respecto a esa historia Pero... Otro nivel Viaje en canoa ¿Qué necesito? ¿Cómo lo hago? Ah, hacia abajo, ¿verdad? Eh... Que se pueden tomar decisiones Sobre la historia Es lo que estaba diciendo Pero... ¿Dónde estamos? Estamos arriba Pero... Tengo que usar la canoa Para matarles ¿Cómo? Oh, ya, ya No tengo... Solo tengo el hacha No, tengo que recoger Esos pinchos que hay allí Pero hay un zombie Hay un grey Eh... Cerca Así que... Será mejor que vayamos por aquí Hay un nuevo objeto por aquí Vamos a ver ¿Qué es? Es una trampa para osos No hará daño a los enemigos Pero les atrapará un poco Y... Solo... Vale Una sola trampa puede coger muchos enemigos Eh... Vamos a ponerla Y a ver qué pasa No, no, he puesto Los pinchos Perdón Me he equivocado El botón Ha sido culpa mía Vamos a ponerla aquí Eh... ¿Por qué no está respondiendo? Como debería Vale Eso está mejor No sé por qué no lo puso la primera vez Estaba pulsando el botón correcto Y... Eh... Se va a soltar Vale Tengo que matarle De todas formas Oh, he pasado... Ah, no sabía que podía pasar por ahí Supongo que es otro de los problemas del juego Eh... En realidad No... Oh, oh No está muy claro a veces por dónde puedes pasar O por dónde no Por ejemplo aquí lo lógico para mí es pensar Que es como un árbol De los que hay aquí Y no puedo pasar La verdad es que me siento muy perdido Mientras juego al juego No... Ah, genial Sí, vale El agua te mata también Eso ya lo sabía Lo que pasa es que me he caído Y... En fin Voy a intentar este puzzle Pero, bueno Voy a... Creo que no lo voy a intentar Al paso que voy Será mejor que me cure un poco De hecho Puedo curarme por completo Y... Sí Lo que estaba diciendo Es que Voy bastante mal Las cosas No me van muy bien Vale Cogemos este Y... Hay demasiados zombies Oh A veces Por algún motivo Ahora estoy pulsando el botón de usar Y no está entrando en la En la Estoy pulsando el botón para entrar en la En la canoa Y no está entrando Vale Ahora A veces el juego tiene esos detalles O como antes Que estaba intentando usar la trampa En general Tiene varios Diseños Varios fallos de diseño De... De varias cosas Como lo de atravesar objetos Y demás Por ejemplo No me queda claro Cuando un zombie A un grey Puede venir a por mí O no No sé si debo Coger eso azul Sí Por lo visto Sirve para algo Y... Vale ¿Cuántos quedan? Quedan dos Y... Solo tengo unos pinchos De estos Hay otros allí No los veía Vamos A por ellos Vale Ponemos este aquí Bien Recogemos estos No sé dónde iba ese Ese grey Creo que podría ir a por mi mujer Así que... Vamos a dejarle pasar Los ponemos ahí Y... Ya está Escapa para completar el nivel Vale Pues escapamos Y... Eso quiere decir Que el nivel está Completo Al parecer Pues... Vale Y... Sabéis Creo que No voy a continuar mucho más Esto es... El juego Básicamente En teoría Estoy buscando a mis hijos Pero no No tengo mucha idea De lo que De lo que Tengo que hacer Puedo romper esto Que en la descripción De la hacha pone Que puede romper árboles Pero no... Parece ser capaz Si os digo la verdad Me siento confuso Mientras juego Y no... No lo estoy disfrutando Demasiado Eh... Esta especie de pantallas Que... Que me encuentro En realidad Me sacan de... Digamos que me sacan de... De mi... Del objetivo del juego O de la historia Me están sacando de ella No sé si es necesario Que las hagas Y necesito hacerlas Para completar Para conseguir objetos O para conseguir algo concreto Que necesite para avanzar En la historia Laberinto de interruptores Necesito la combinación Para abrirlas Supongo que se irán Desbloqueando En realidad Así que como veis El juego Es bastante diferente De lo que parece No es un juego de miedo Como puede parecer No es un juego de acción Como puede parecer En realidad Hacer es un juego De puzles Y... Personalmente Es una cuestión De gustos Pero personalmente No me está Entusiasmando Oh, vaya Parece que va a avanzar La historia Eh... Si me disculpáis No lo voy a leer En alto Lo que digan Bueno Al parecer Tengo que acercarme Y... Si queréis Podéis pausarlo Y leerlo vosotros mismos Voy a ver Que dice Pero Mientras tanto Voy a decir Como cosas buenas Parece que se puede jugar A dobles No sé que puede aportar Exactamente Llevar a los dos personajes A la vez Supongo que se puede colaborar Pero... Para pasar esos niveles Pero tampoco Creo que vaya a aumentar Muchísimo la diversión Jugando a dobles Y... Eh... Está este monstruo Al que vimos antes Creo que no va a ser buena idea Que me acerque Sí, efectivamente Muy bien Y... Vale Desde aquí En serio Y básicamente Eh... Eso es todo También hay un modo Para crear Tus propios niveles Que si os digo La verdad Puede parecer interesante Porque Según dice El propio juego Eh... Es la misma herramienta Que fue utilizada Para crear El modo de juego Principal Así que quizás Puedan hacer Algunas historias Más interesantes O... No quiero decir Que la historia principal No sea interesante Pero no me convence La forma en que está Oh, he vuelto aquí Me he llegado aquí Sin querer Supongo que Supongo que también Es un poco Confuso El... El mundo Digamos Aunque no es tan grande Como parece Así que supongo que Simplemente tendría que ir A donde estaba yendo Y en fin Eso es todo Esto es Esto es Shattered Haven Espero Que os haya gustado Personalmente No Le veo Le veo Algunos Fallos Que Están haciendo Que no lo disfrute Demasiado Pero Ey Quien sabe La mayor pega Que le veo Olvidaba comentarlo Es una de las mayores Pegas Es que es un juego Que ha salido Por 9,95 euros Si no me equivoco 9,99 No estoy seguro Pero Por ese precio Más o menos Si me parece Porque está todo en llamas No lo entiendo Y me parece Un precio Bastante Bastante Elevado Quizá Para Para lo que ofrece Que repito A mi no me está entusiasmando En fin Soy Pesenci Gracias por acompañarme Como siempre Y hasta la próxima